Quien te lastima te hace más fuerte. Quien te critica te hace más importante. Quien te envidia te hace más valioso. A veces causa gracia darnos cuenta que quienes nos desean lo malo son los que más sufren con lo bueno que nos ocurre. Nosotros debemos aprender a alejarnos de quien nos lastima, quien lacera la delicada piel de nuestras almas. No debemos aceptar creer que alguien nos ama si éste nos lastima. Si no le importa el dolor que tú experimentas y encima este amor siempre te hace sufrir, es porque no te aman. Quien te ama es feliz viéndote feliz y desde luego lamenta y le duele verte sufrir y hasta llorar. Ese es el verdadero amor. Y sí, yo sé que duele ser lastimado por aquella persona que te amas, por aquella persona que más significado tiene en tu corazón. A veces esta persona te lastima no solo con sus palabras, a veces lo hace con su actitud y a veces con no hacer nada. Por eso es necesario alejarte de quien te hace llorar, pues debes recordar que la vida es corta. Debes romper las reglas, perdonar tan rápido como puedas a un nuevo amor que te ama, besarle con lentitud, reírte sin control, nunca dejar de sonreír, aun si no existe motivo para ello. Quizás la vida no sea el gran espectáculo que tanto querías, pero mientras estés aquí, baila, ríe, disfruta y deja ir a quien te lastimó. Comprende que su labor era hacerte una persona más fuerte, una mujer o un hombre más hábil, con una capacidad para poder afrontar las cosas. Hacerte una persona que sabe distinguir entre quien te quiere regalar su tiempo, su espacio y sus sentimientos y aquel que solo viene a romper tu corazón. Quien te lastima te ofrece una gran lección de vida, porque éste te muestra a quienes no debes amar. Así que si importa mucho para ti, deberás dejarlo aunque duela. Comprende que este dolor no será eterno y la vida no se te puede escapar. Y lo que es más, él o ella, será un recuerdo más en tu memoria. Porque ten en cuenta que quien no te ama, simplemente te miente, te lastima, te hiere y hasta te usa. Debes aprender a renunciar a quien destroza tus ilusiones y aprender a amarte lo suficiente, para regalar ausencia a quien no te haga crecer y que solo haga de tu vida un lugar más infeliz. Así, deja de buscar excusas, deja de ensayar razones para quedarte con un amor que no vale, pues éste no te merece. Si te lastima, si te hiere, si te usa, simplemente no te merece y punto. Así, deberás tomar la decisión. Deberás buscar tu lugar en quien te valora. Liberarte no es un acto de egoísmo, es un acto de amor propio, pues quien no te ama estorba. Y sí, puede que esto duela mucho, porque siempre las decepciones vienen de las personas que menos esperas. Pero de eso se trata la vida, de economizar el tiempo, de saber guiar tu vida hacia las personas que realmente valoran tu presencia, valoran tu tiempo, valoran lo que tú eres. No te sientas una víctima. Comprende que éste es una oportunidad para sobreponerte, para elegir el camino donde tus pies descalzos han de andar. Porque el desamor es una lección para hacernos crecer, para hacernos más hábiles, más capaces. Debes transformar este dolor que hoy sientes para cambiar y no para herirte. Porque no hay peor mal que experimentar un mismo dolor dos veces. Puedes usar este dolor para hacer de tu corazón uno más inteligente o lo puedes usar para dañarlo. Puede que esto ocupe tu mente. Pero recuerda que si algo te hiere, debes quitarle el único poder que tiene sobre ti y es tu atención. Sólo suelta el recuerdo, cierra ciclos, comprende que no te merece quien te lastima. Comprende que esto es una mera lección de vida que te hará una persona mucho más fuerte, más sábil, más capaz y podrás afrontar las cosas que la vida te dejará. Y recuerda, tú no perdiste. Fue la otra persona la que perdió. Porque ambos tenían todo lo que necesitaban para ser felices. Pero recuerda que fue él o ella quien eligió ser solo un mero recuerdo más. Así que mientras tú sepas de qué estás hecho, mientras tú sepas tu valor, no tienes por qué demostrar nada. Debes poner tu atención en perdonar, liberarte, sanar tu corazón, alejarte de quien te decepcionó. Dejar incluso que Dios se haga cargo. Barrer con sentimientos que sofocan tu alma. Te dolerá un tiempo, pero no toda la vida. Así que no tengas miedo en convertirte en algo más y que esta experiencia haga de ti una mejor persona. Recuerda que es tu derecho y hasta obligación sea auténtica. Ser quien realmente eres, lo mejor que te puede pasar es que esto te convierta en alguien mucho más original, memorable y digno de recordar. Ánimo, porque llegará un día en que alguien llegará a tu vida y te dirá al oído, eres la persona que amo y a quien elijo cada día para compartir mi vida. Debes recordar lo mucho que vales y decirte a ti mismo, no voy a llorar, no me he de preocupar, no voy a llorar, sé que me merezco a alguien mucho mejor que esa persona que me rompió el corazón. Sé que no tardará mucho en llegar. Soy optimista por el porvenir, porque yo sé más de lo que digo y pienso más de lo que hablo y hasta percibo más de lo que quieren poner ante mis ojos. Y esto que me quieren dar es una relación que no me llena, que solo me decepciona y no la quiero. Tal vez lo merezca, pero no la quiero y por eso me voy, por eso me marcho. Es una tristeza soltar a quien alguna vez significó mucho, a quien ahora en adelante lo saludaré como un desconocido más cuando en algún momento le dije que le quería. Va a ser un reto, pero saldré bien librado de esto. Porque si algo me lastima, lo apartaré de mi vida. Aunque me duela un tiempo, el dolor será temporal, pero no dolerá para toda la vida. Y la misma vida me mostró que quien busca es porque extraña. Que es el destino quien decide quien entra en mi vida, pero soy yo quien decide quien se queda. Que voy a valorar a quien de verdad me quiere y no voy a estimar en oro a quien me trata como carbón. Que quien me hizo daño, realmente me hizo más fuerte. Y que de todas las caídas, fueron extrañanzas. Saldré bien de esto. Esto no va a definirme ni decirme que esto se acaba aquí. Porque mientras haya vida, habrá oportunidad. Y mi momento aún está por llegar. El último capítulo de mi vida no ha sido escrito aún. Yo escribiré mi propia felicidad. Quien te lastima, no te ama. Sólo te enseñó realmente cómo te debes querer. Te mostró que te debes apapachar. Que debes tenerte respeto y entender que tú vales mucho. Que no te mereces que te traten con desprecio. Como si se tratara de una cosa que arrojas a la cama cuando te cansas de ello. Que eres valiosa. Que tú tienes mucho para ofrecer. Y que momentos contigo, instantes contigo, son realmente valiosos. Son hermosos. Son inolvidables. No dejes que la opinión de quien te lastimó, sea tu realidad. No importa que te hayan dicho. No importa lo recalcitrante que hayas sido contigo. Tú eres espectacular. Y hasta cuando lo comprendes, es cuando te das cuenta que tú, sí tú, tienes mucho para dar y tienes mucho de bello que recibir. Porque según como te ames, así será como serás amado, amada. Abrázate fuerte y con ternura. Ten en claro lo especial que eres. No te tengas por poco. No recibas migajas. Porque son esas migajas las que te lastiman. Las que te hacen de menos. Porque el vicio no es el teléfono. El vicio es quien te escribe. Así que ámate a ti mismo. No te merece quien te lastima, intencionalmente. Quien lo hace para lacerarte. Ten presente que quien te valora, hace todo lo posible por verte sonreír. Por ver que tu mirada sea de alegría y no de llanto en tus ojos. Pues el amor tiene un límite y se llama dignidad. Pues ninguna persona debe estar a la par de alguien que solo muestra indiferencia, por más amor que sienta. Pues el amor es un acto de correspondencia entre dos personas que valoran y atesoran el tiempo que cada uno da. La vida es un cúmulo de buenas experiencias vividas a la par de ese que se quiere, ese que se anhela, ese que se desea, ese que se ama. Así que si alguien te dice que te ama, pero no lo demuestra con hechos, no lo demuestra con actos, que tú puedas ver o palpar, entonces ese no te quiere y solo está aquí por evadir la soledad. Déjale ir y busca tu lugar. ¡Gracias!